La encuesta de hogares incorporó en 2018 preguntas sobre discriminación y los resultados muestran que es un tema que existe en el país en baja medida y aún así se reduce con el tiempo. En 2021, el 28% de la población de 19 años o más de edad fue discriminada por no tener ningún nivel de instrucción. Sin embargo, esta cifra es menor en dos puntos porcentuales a la registrada en 2018. En el mismo año, el 25% del total de la población de 15 años o más de edad de la región del altiplano afirmó haber sido discriminada. Esta cifra se redujo al 14% en 2021. Por una Bolivia inclusiva y libre de discriminación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!